Who's this? O, da, vi, cha, hey! Tómalo el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómalo el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tómalo el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te le vas a llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina